El Barcelona LASA ha hecho oficial el fichaje del base canadiense Kevin Pangos, llega a la ciudad con DAL tras dos temporadas en el Saliris Kaunas. El equipo Kuley y el conjunto lituano llegaron a un acuerdo para las dos próximas temporadas. El base vestirá de azulgrana hasta el 30 de junio de 2020, tras su paso por el Saliris. Pangos con pasaporte esloveno, llega como uno de los mejores jugadores de la pasada Euroliga, donde disputó la final de la Final Four y donde ganó la Copa y la Liga Lituana. El jugador canadiense, de 25 años y 1,88, ya sabe lo que es jugar en la Liga Endesa. Durante la temporada 2015 a 2016 estuvo en las Palmas de Gran Canaria, donde disputó 33 partidos en la ACB, 10,8 puntos y 4,5 asistencias, y 19 en la Eurocup, 11,9 puntos y 4,8 asistencias, competición en la ACB que llegó a las semifinales, dos años en Lituania tras su paso por el conjunto canario, firmó dos años por el Saliris. En su primera temporada, disputando la máxima competición continental, anotó 8,7 puntos y repartió 3,2 asistencias en 21 minutos de media. Cabe destacar que su acierto desde el triple fue del 45,7%, y ganó dos títulos, Copa y Liga de Lituania. Fue en su segunda temporada cuando de verdad despuntó, el canadiense, con una gran temporada de su equipo, firmó 12,7 puntos, 47,5% en triples, y 5,9 asistencias en 27 minutos de media en pista. Cuarto fichaje del Barcelona-Lasa Pango se convierte en el cuarto fichaje del equipo azulgrana tras los ya anunciados de Roland Smith, vuelve de cesión del Montaquit Fuenlabrada, Kyle Curic, proveniente del Zenit de Sant'Petersburgo, y Chris Singleton, proveniente del Panathinaikos. A la espera de algún posible fichaje más, el Barcelona-Lasa de Pesic, que renovó hace poco un año más su contrato, va cerrando su plantilla para la temporada 2018-2019 donde intentará mejorar los resultados cosechados de la pasada campaña.